En este vídeo vamos a mirar cómo es el manejo básico de la estación E-Survey E3. Entonces normalmente se enciende con la teclita donde está el bombillito, apagamos o encendemos la pantalla. La siguiente teclita nos permite con la tecla Funcion, activamos el menú EDM y podemos configurar nuestro distanciómetro como queremos la medida, las constantes y las unidades. Con la tecla Escape salimos de ahí, tenemos la tecla de MEAS para entrar al menú de visualización de funciones de la estación. Con la tecla Asterisco podemos cambiar las pantallas para los diferentes menús. También tenemos la tecla MENU que es donde podemos mirar y ejecutar los programas que tiene la estación de topografía. Con la tecla, estando en la pantalla principal, con la tecla Funcion podemos ver el menú de nivelación con este. Acá es donde nivelamos el equipo y le encendemos la plomada. Con las flechitas a la derecha se enciende la plomada, láser. También podemos tomar medidas con la tecla DIS para cambiar el objetivo. Le podemos dar acá con la tecla que tiene el símbolo, la tarjeta y el no prisma. Y normalmente con distancia ella mediría sin el prisma. Tenemos los menús como cualquier otra estación de 0Z para colocar el ángulo en 0. Podemos mirar acá las tres teclitas, estas es para ver las coordenadas, para ver las distancias o para ver los ángulos. Con esta se cambian las distancias. Esas serían las funciones de cada teclita en esta pantalla.